Salieron de casa a divertirse y casi las violan. Las jóvenes iniciales Jennifer LG de 13 años y su amiga Yalina HH de 15 años, ambas menores de edad, las que asustadas manifestaban que solo salieron a beber con unos amigos. En una moto y el señor nos llevó a tomar. Bueno, después de ahí fuimos a su casa. No sé, no me recuerdo bien, pero a mi amiga le estaba que llore porque el señor quería tener relaciones con nosotros. Bueno, nosotros no queríamos y el señor nos botó de su casa. Las menores se encontraban con sus familiares formulando formalmente la denuncia en la comisaría de Chilca. Sin embargo, este incidente ya se había registrado un día antes cuando fueron prácticamente auxiliadas por los vecinos que llamaron a serenazgo de la jurisdicción para intervenir al sujeto que pretendía tener relaciones con las jóvenes, quien en todo momento negó la acusación. ¿Tocamientos indebidos, abuso de ustedes? Sí. ¿De ti y de tu amiga? No, no me recuerdo muy bien. ¿A ti te ha logrado tocar? No, bueno, a mí sí. ¿Ha abusado de ti y de tu amiga? No, no me recuerdo muy bien, pero cuando estaba despierta, en mi pantalón estaba abajo y cuando le vi al señor estaba parada, estaba hecha de mí encima. Y yo le patié, ¿qué tienes? ¿qué tienes? le dije. Y entonces, de ahí nos botó de su casa porque no queríamos tener relaciones con él. El incidente ocurrió en el Girón Olaya, en un descampado en el pasaje Ancalá, cuadra 1, cerca al puente. El sujeto que pretendía abusar de las menores de 30 años fue retenido por los vecinos, según refieren, para luego ser derivados ambas partes a la comisaría. ¿Ustedes, las dos, las dos jóvenes, para este señor? No, no, no sé. ¿Se ha castigado? Sí, sí. Sí, se ha castigado. ¿Cómo se llama este señor que las agredió? No sé, no sé su nombre. ¿Es adulto, joven? Es, es señor ya, es, es, tiene, tiene 30, 30, algo por ahí. No sé, no sé, no sé.